Paro General en la provincia de Colón termina en enfrentamientos entre manifestantes y antimotines. Delfia Cortés en directo nos tiene detalles de lo que ocurre a esta hora en la provincia de Colón. Delfia, buenas tardes, adelante. Buenas tardes compañera, llevamos 7 horas en este paro provincial que inició este lunes a las 12, 1 minuto de la madrugada. Y lo cierto es que fue efectivo el paro porque en los centros educativos, en la gran mayoría, no acudieron los estudiantes. Bueno, es decir, es cuestión de lo que son estudiantes de escuelas privadas aquí en la provincia de Colón. De esta forma, de los turistas que pertenecen a las rutas, que son rutas de la carretera transcípica como Pilón, María Chiquita, el área de Buenavista, otras rutas también aquí de Pilón. Ellos protestaron de tal manera que les removieron buses y el removerle los buses a los conductores provocó que también se molestaran las personas que estaban apoyando en este caso, que pertenecen al grupo. Y se encontraban presentes y que cuando vieron que se movilizaron los buses en crúas, inmediatamente se molestaron con la policía. Se da un enfrentamiento de piedra, inmediatamente la policía también responde aquí en el área cercana a la autopista, a la encarga de la autopista Panamá-Colón. Pues, anteriormente nos movilizamos a las rotondas, rotondas de Cuatro Altos. Y aquí, pues, se consiguieron los enfrentamientos. Pudimos ver también que en medio de los enfrentamientos, la segunda dama también recibió golpes, porque estaba en un detonador en la igoma. La señora, pues, mostraba que recibió golpes en su brazo, también en la espalda. Y también, pues, nos decían que las generalidades de la policía se informaban a los dos policías. También algunos habían recibido algo de piedra, producto también de que se estaban lanzando piedra contra los policías. Ellos lanzaban también gases y unas bolitas, pues, que eran los detonadores que tenían, pues, también el gas plástico. Les informo que a esta hora va a continuar este paro provincial. Indica que veinticuatro horas se extiende más, pero hoy a las cinco de la tarde se va a realizar una acción importante para definir las acciones que van a tomar en este paro provincial. Las que están unidos, docentes. Vimos también, aparte de docentes, vimos a otras agrupaciones, como los transportistas de los colectivos. La empresa Panamá Colón Centroamérica, que traslada también pasajeros a Panamá. Ellos paralizaron, solamente trabajó en una línea, que fue la ultracolpa, que es Colón-Panamá. Y veíamos que también muchas unidades de la policía se mantenían ajustadas en la terminal de transporte. Están viendo ustedes escenas de nuestros compañeros, Gabriel Andrade, en momentos en que se daba, pues, también el enfrentamiento. Pero vamos a escuchar también entrevistas en el lugar, molestias, y lo que decían, quienes pertenecen al CUPO. Una vez conocida la situación, la Policía Nacional detiene el bus y logra la aprehensión de este sujeto, quien es conducido de manera inmediata a la situación policial de Marichiquita. De igual manera, son menores de edad. Los pueblos son los que están en la calle peleando, porque la casa está alta, la comida está alta. La gasolina está alta. ¿Hasta cuándo quieren pasajar a los pueblos del pueblo? ¡Esos dos palos! Me he encontrado al lado de acá del puente, cuando lo voy a ver, tenemos que enganchar a la policía. Acabamos de llegar. Exactamente. Y de una vez le engancharon su... Correcto. El temor suyo también es que lo vayan a dañar cuando los remolcan. No, definitivamente, y eso trae consecuencias. Y también todo lo que viene a pagar. Todo está subiendo por el problema del combustible. Esto no es solo un problema del pueblo colonense. Este es un problema de todo el pueblo panameño. Por eso invitamos a todo el pueblo panameño a constituir un frente único nacional contra el alto costo de la vida. Y a exigirle a este gobierno medidas concretas frente al alza del combustible. Presidente de la República, este pueblo no esperaba represión. Este pueblo esperaba solución a su problema. Lo volvemos a reiterar. Es usted y el comisionado de la policía los responsables de las cosas que se vayan a dar en esta provincia. ¡Y la gobernadora! Están escuchando ustedes las declaraciones que nos daban aquí los colonenses que pertenecen a estas agrupaciones. Ellos decían que sí se les dio una respuesta, pero la respuesta que había recibido era la represión de las unidades de policía. No solamente del control de multitudes de colonos, sino también que fueron reforzados por la policía de Panamá. Y esta situación, ellos indican, no la van a tolerar. Toda vez que lo que están reclamando son también reclamaciones justas. El hospital que está paralizado, medio hospital aquí, el hospital que tenemos, está reviviendo, está muerto. No es el tema de proyectos para el caos, no es el tema de una terminal que no hay. Tenemos aquí un tema de combustible. El alza no se soporta. Y la canasta básica está aumentando. Cada día más, y esto definitivamente hace que se preocupe. Ustedes escuchaban a una señora que ella decía, ya estaba muy molesta, porque ella decía, que tiene tres hijos adultos. Se busca el trabajo y no le cuentan. Ella quiere que Panamá tenga trabajo para que ellos a alguien pueda llevarle sustento al hogar, a los niños, porque son jóvenes que ya tienen hijos, que están en una situación muy difícil. Hoy se cumplió, por parte de este grupo, de esta protesta, ese llamado al gobierno nacional. El presidente no se encuentra en el país, pero estaremos pendientes de que el presidente Laurentino Cortizo pueda dar algún tipo de declaración o respuesta a los coloneses, que vienen también señalando muchos problemas carreteros. Las carreteras están desastrosas aquí en esta provincia. Hay un abandono costal en esta provincia de Colón, donde definitivamente se hace el llamado para que se le dé respuesta, según usted ha escuchado a estas personas que estaban manifestándose. Hoy van a decidir entonces otras acciones más. Hasta el momento se corroga, pero más adelante vamos a tenerle otras declaraciones y vamos a tenerle más vistas de lo que se dio hoy aquí en la provincia de Colón. Un paro efectivo, un paro que llama la reflexión, los coloneses quieren respuesta, los coloneses quieren que continúen los proyectos, que el juzgo también tenga respuesta para que le den trabajo a los coloneses, porque sin trabajo definitivamente no pueden vivir. Es lo que podemos informar desde la provincia de Colón. Más adelante, en este tema, con vista de nuestro compañero Gabriel Andrade. Soy Delfia Cortés, Next Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!